Si estoy grabando, no, como sea. Los saluda el viejo Funeral Boy. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema bastante interesante dentro del mundo del rock y del metal. Así es, vamos a hablar del Underground. Y también daré mi opinión acerca de una pregunta que he estado escuchando y es, si aún en estos días existe el Underground. Así que sin más que decir, empecemos. En resumidas cuentas y mi opinión personal, el Underground es el medio subterráneo de comunicación artístico para distintos tipos de expresiones, pero en este caso en la música. Que se mantienen alejados de los estándares comerciales y busca la forma de expandirse a más personas por medios subterráneos. Dentro del mundo del metal es la música que no cumple con los estándares de la música comercial de la actualidad y que no es digerible para todo el público. También algo interesante del Underground es que existen géneros que son completamente Underground, que nacieron en el Underground. Como ya sabemos, en algunos subgéneros del Metal existe su lado Underground y su lado comercial. Por poner el ejemplo, en el Trash Metal se podría decir que el lado comercial sería Metallica y la parte un poco más Underground sería Sodom. Pero como ya había dicho, hay subgéneros que son completamente Underground. Y el subgénero más evidente es el Depressive Suicide Black Metal. Porque la verdad, nunca en mi vida he escuchado que digan que una banda de Depressive Suicide Black Metal. Es comercial, ya que este es un género que trata de expresar la crudeza del humano de la forma más pura posible. Y esto no es algo muy fácil de digerir para las masas. También otros subgéneros que podemos decir que pertenecen por completo a esta parte del Underground sería el Dungeon Synth y el Black Metal. Se puede decir que incluso la contraparte del Black Metal es el Death Metal, que es un poco más comercial que el Black. Ahora, ¿quiénes pertenecen a este mundo del Underground? Pues en pocas palabras, las bandas que son muy poco conocidas o que no se enfocan en la comercialización. Las bandas locales también cuentan como una parte del Underground no solo son escena local, sino también son parte de la escena Underground. Así que podríamos decir que son las bandas que apenas van comenzando su carrera musical o incluso las bandas que buscan ser Underground y no buscan encajar en los estándares de la música actual. Tal vez una de las figuras más importantes dentro de lo que es el mundo Underground y la primera que se nos viene a la mayoría de personas es Oystein Arsett, mejor conocido como Euronymous, guitarrista de Mayhem. Este joven se enfocó mucho en el Underground dándole una importancia casi religiosa, muy sagrada. Euronymous veía en el Underground y en las bandas Underground algo muy especial, algo fuera de la comercialización, algo fuera de los estándares puestos por las disqueras que buscaban vender y no buscaban esa esencia que Euronymous estaba buscando dentro de la música. Euronymous fue una persona que se enfocó mucho al Underground. Él era una de las figuras principales dentro del subterráneo. Él quería hacer la red más grande de música Underground, poniéndose en contacto con muchas bandas de distintos países para así ampliar su red de música Underground. Ahora, hablemos de esta pregunta que ha surgido un poco y es si el Underground actualmente existe. Las personas que dicen que no existe y los que yo conozco que dicen que ya no existe el Underground, dicen que ya no hay intercambio de música como lo hacían antes, que las redes sociales se encargaron de quitar el Underground, de matar al Underground. Lo cual no es verdad, simplemente es una forma más de distribución de música, siguen existiendo bandas Underground y al respecto de esto de que ya no hay intercambios, sí, aún existen intercambios. Yo conozco muchas personas que aún intercambian música de forma Underground e incluso yo aún sigo intercambiando música por medio de CDs y de cassettes, no todo lo hago por medio digital. Así que no, el Underground, si se refieren a este intercambio de música por medio de CDs o cassettes o formatos físicos, aún no muere. Eso siempre va a existir porque aún existimos personas, jóvenes, que intercambiamos música de esa forma, aunque se vea como algo muy viejo. Eso debe sentir una conexión con la música y con la banda que estás escuchando. Así que, mientras esto se siga haciendo y aunque se deje de hacer, sin importar si ya no se intercambia música por medio de CDs o de cassettes, el Underground va a seguir existiendo, sin importar si las redes sociales se encargan de difundir esta música. Así que para aquellos que dicen que ya no existe el Underground solo porque ya no se intercambian CDs o cassettes de forma subterránea, no es así. Aún existimos muchas personas, y demasiadas, que lo siguen haciendo. Yo he intercambiado grabaciones, tanto en CD como cassettes, de cosas que ni siquiera han subido a las redes sociales, de cosas que no han subido a YouTube, solo se han subido a Facebook y rara vez que se hayan subido. Todavía existe ese intercambio subterráneo de CDs y de cassettes. También no por el hecho de que una banda empieza a subir contenido a YouTube la dejan hacer automáticamente Underground y la convierten en ultracomercial, no. YouTube simplemente se transformó en otro medio de comunicación para el intercambio de música. Eso no significa que dejen de ser Underground. También otra cosa que he escuchado es que, cuando estas modas surgen de usar camisas de bandas que la gente ni siquiera conoce, la banda deja de ser Underground y se convierte en comercial. No, no es eso. La banda no deja de ser Underground solo porque un puñado de niños que quieren estar a la moda la empiezan a usar sin ni siquiera conocerla. Eso no le quita lo Underground a la banda. Además, son modas. Simplemente son niños que quieren encajar en la sociedad siguiendo modas. Dentro de un mes eso se va a cambiar. Dentro de un mes ya ni siquiera van a usar esas camisas, porque lo único que buscan es seguir los estándares o estar a la moda, encajar en la sociedad y van a ir cambiando constantemente de gustos porque así son. Así que no. No por el hecho de que un niño que ni siquiera conoce a la banda empiece a usar camisas de esta, significa que va a empezar a ser la banda ultracomercial. No. Esto va a ir cambiando y va a seguir siendo la banda Underground. Así que resumiendo todo lo anterior dicho, sí, aún existe el Underground. Aún está vivo. El Underground no muere. Siempre va a existir esa línea de lado comercial y lado Underground. Y siempre van a existir subgéneros y géneros que estén completamente metidos en el Underground. Porque de ahí viene su esencia. Hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pero antes de irme, sigamos con las recomendaciones de bandas. En esta ocasión les voy a recomendar una banda de Black Metal llamada Clandestine Blaze. Empecé a escuchar esta buena banda desde hace tres meses atrás y hace poco sacaron un álbum muy bueno llamado Secrets of Laceration. Se los recomiendo y les recomiendo esta banda de Black Metal que es muy buena. Se despide el viejo Funeral Boy y les deseo una excelente muerte. Que duerman como difuntos. Que nos va a preguntar el fuhrón de Black Metal y sus vocaliétronomib. ¿Cuáles van los documentos se frenen en un hál atractivo que puedeoger sus redesanejas? Por ella es posible que debe aplicarse el no a próxima vez.